Hoy, como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve. Será nuestro refugio de seis a nueve, de seis a nueve. Tiempo de amor, amor oscuras, que tan solo un cigarrillo de vez en cuando alumbras. Ese amor que vive en penumbras, que vive en penumbras. A escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cobarde. A escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde. A escondidas, cada tarde, te siento piel de ángel. Somos conversación predilenta, de gente que se cree perfecta. Somos de esos amores, prohibidos a menores. A escondidas, por ser como son. A escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cobarde. A escondidas, cada tarde, te siento piel de ángel. A escondidas, tengo que amarte, a escondidas. A escondidas, piedras, ángel, tengo que amarte, como un cobarde.